¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano! En la televisión, el compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Le doy bien a un servidor Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, mucho calor, pero ya es tiempo, aunque ayer llovió algo. Sí, sí, y lo que se establece que va a seguir lloviendo. Ojalá llueva, ojalá llueva. Incluso el COE ha puesto en alerta a varias provincias porque lo que se pronostica es que va a llover y ojalá que sea así, porque la verdad es que además del calor que está haciendo, pues la sequía está poniendo en peligro la cosecha, la agricultura, la agropecuaria y eso va a implicar pérdidas millonarias para el campo y además, como he dicho y reitero, posiblemente implique por pérdidas, por falta de producción, implique incremento de los productos de la canasta familiar. y la verdad es que los dominicanos lo que necesitamos es todo lo contrario, que haya un control y hasta una disminución de los principales productos de la canasta familiar, pero para eso tiene que haber mucha producción, producción en exceso. Y además, el país se vería forzado, forzado, a importar que no es lo deseable. Bueno, supimos que estuvo lloviendo en el Cibao y veo que en algunas partes del sur también se produjo. Pues saludamos esa manifestación de la naturaleza. Como siempre, para ustedes que nos esperan, hoy es viernes y justamente, como siempre, felicitamos a la gente que está en su proceso de almuerzo, lo que lo están haciendo y quienes los esperan en unos minutos. Hoy es una fecha importante para la República Dominicana y lo que es el acontecer periodístico y la libertad de prensa. Y es un aniversario de la muerte, del fallecimiento, del asesinato del periodista Orlando Martínez, originario de Las Matas del Farfán, provincia de San Juan, y un ejercicio periodístico totalmente comprometido con el ejercicio público, la democracia, las posiciones defensoras de la República y de las libertades en todos los sentidos. Y que fue asesinado a una fecha como tal, un mártir de la prensa. En San Juan siempre los organismos de representación de la prensa, sindicatos de trabajadores de la prensa, círculos locutores, colegios de periodistas, hoy van al museo, ya estuvieron en la mañana de hoy, a rendirle un homenaje porque hay un museo ahí, justamente en San Juan de la Maguana. De manera que, para la trayectoria, pasado el tiempo, nuestra comunicación cada vez nos exige mayor compromiso con la verdad, con la rectitud y sobre todo defender las libertades económicas, sociales, sociales, nacionales y evidentemente la democracia. Bueno, la verdad es que en este momento, indiscutiblemente la República Dominicana goza de libertad de expresión, de libertad de prensa, de libertad política. Lo cierto es que uno puede decir cualquier cosa y se respeta el derecho que tienen los periodistas a opinar y a externar sus puntos de vista. Incluso hay tanta libertad que a veces hay hasta libertinaje, porque lo cierto es que hay algunos periodistas que hasta se pasan de contento. Pero bueno, esas son de las gracias de la democracia, que ciertamente la tenemos gracias a eros, a mártires, de la comunicación del periodismo como Orlando Martínez, que también es su hermano, Edmundo Martínez, tu callo mío. Así es. Allíció también porque era otro, aunque no fue tan destacado como Orlando Martínez, pero también era un periodista destacado de la época, era publicista, si no me parece. Y también murió por el régimen, por la intolerancia del régimen. Y otros periodistas, como el caso de Goyito, como el caso de, ¿cómo se llama? Bueno, no me llega el nombre ahora. De Narciso. Narciso. Que también falleció por la intolerancia del régimen. Pero de ese régimen al cual básicamente a los perremedistas y los perremedistas, de manera increíble, terminaron llamándole el padre de la democracia. Las ironías de la vida. Pero el caso es que ciertamente hay que recordar de manera perenne la memoria de Orlando Martínez, que fue un periodista valeroso, que tenía una pluma inteligente, ácida y punzante. Y pagó con su vida por hacer el trabajo que en ese momento se ameritaba y que no todos tenían el valor. Porque ciertamente, tal y como le pasó, para atreverse a hacerlo, había que tener el valor de poner su vida en peligro. Como ciertamente le pasó a él y a otros mártires de la prensa, a otros héroes dominicanos, que gracias a su lucha, incluso gracias a entregar su vida, ahora los dominicanos, aunque no tenemos una democracia pura, porque la democracia no es solamente libertad de prensa, y libertad de expresión, libertad política. Se necesita libertad de salud, libertad económica y un largo, etcétera, de libertades, de derechos, que no tenemos, pero evidentemente es un avance. Por lo menos uno saber que gracias a esas luchas, que en el pasado realizaron esos héroes y mártires de la prensa. Ahora nosotros podemos decir lo que queremos sin el temor de que vamos a sufrir alguna represalia. Así que, logra la memoria de Orlando Martínez. Así es. Y entonces, el mayor compromiso, hay que decir que él no solamente era valiente, sino que era una persona bien formada, dedicada a los estudios, recto en todo lo que es el decir, el hacer profesional. Imitemos, recordemos esos grandes compromisos para los retos de hoy. Bueno, mira, las mujeres de la fuerza del pueblo anunciaron que este domingo van a realizar una marcha cívica en protesta por el alto costo de la vida. Vamos a ver a la representante de la fuerza del pueblo dando la declaración. Desde la Secretaría de la Mujer de la Fuerza del Pueblo, hemos convocado a los medios de comunicación para comunicarle la realización de una gran marcha en protesta del alto costo de la vida. Ya que las mujeres somos la más afectada ante este y otras problemáticas nacionales. La marcha a la que estamos convocando se realizará el próximo domingo 19 de marzo, partiendo a las 11 de la mañana, desde el Parque Enriquillo hasta el Parque Independencia. Las mujeres participarán llevando con ellas elementos alusivos a la carestía de la vida por la que están pasando los hogares dominicanos. Será una manifestación cívica en reclamo de las acciones negativas del gobierno, en deprimiento de la estabilidad económica de las familias dominicanas. Las mujeres que vivimos en carne propia, el desorden y el descontrol, en el alza del pollo, de los plátanos, del arroz, de las habichuelas, entre otros rubros, hemos tomado la iniciativa de alzar nuestras voces para cerrar con ello el calendario de actividades que hemos venido desarrollando desde la Secretaría de la Mujer en la Fuerza del Pueblo con motivo al Mes de la Mujer. Por esto, las mujeres de la Fuerza del Pueblo, invitamos a todas las mujeres dominicanas a ser parte de esta gran marcha. El próximo domingo... Bien, ahí está. Bueno, destacar, Leo, que sé que quiere hacer un comentario sobre esta actividad, que la joven que estaba hablando es Angie Brooke, que es la titular de la Secretaría de la Mujer de la Fuerza del Pueblo. Mira, a propósito de todo... Yo lo pido como medio... Sí, que los dominicanos somos producto de esa expresión de todas estas etnias en las que vivimos. Mira, yo felicito a la Fuerza del Pueblo por esta decisión, aparte de que ellos hablan de que el mes de marzo no lo dejaron para el 8, sino todo el mes. Pero creo que es importante porque si hay una carencia y hay una situación calamitosa en la República Dominicana, es el tema de la carestía de los precios y la circunstancia en la que vive la mujer, que a la par con el hombre que tiene todas las necesidades de la casa, pero la mujer es la que administra el hogar, la mujer sí trabaja tan bien, y luego de retornar del trabajo tiene que asumir compromisos increíbles. Y de verdad que la situación está fuerte en materia de lo que son las realidades económicas. Y también creo que es muy inteligente parte de la fuerza, porque por lo que yo veo el comportamiento que tiene el PLD es errático. ¿Cómo el PLD? La fuerza le toca a la oposición. El gobierno necesita una oposición, sea inteligente, sea decente. A las calles. Y por lo que yo veo el comportamiento del PLD en sus decisiones, que ahora en la última el Comité Político habló de encuestas. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Cuando hay una hechura. Entonces yo creo que la línea de los problemas que demanda la sociedad, que son justamente alimenticios, que son de salud, que son de educación. Yo sé que los políticos se han acomodado bastante en esta etapa de la vida. Y pienso que para fines de su desarrollo político y enfrentar al gobierno, la fuerza del pueblo debe tomar todos los temas sociales. Es el liderazgo comunitario que en un momento fue fundamental. Yo creo que debe asumirlo. Mira, aquí tenemos detalles de que hay protestas, incluso tratan de ser subvertidas. En Navarrete se producen protestas interesantes. Y a veces pareciera como que no han ocurrido. Y hemos dicho el tema de los arroceros, aunque se va a abordar el tema. Ese tema no se ha destacado. La preocupación y de las marchas que se produjeron en Montecristo. Por lo tanto, para la fuerza del pueblo, yo creo que es fundamental que asuman los temas de la lucha social, que es el otro pueblo que no se ve en los medios. Bueno, y hablando del incremento de los precios, precisamente en esta semana ha habido un incremento, incluso desde la semana pasada, un incremento de varios de los productos de la canasta familiar. Las autoridades han atribuido esto a la sequía. Sin embargo, comerciantes y amas de casa entienden que no es por la sequía, sino es que no hay una política clara de producción de parte del gobierno y de comercialización adecuada de los productos. Vamos a ver esta historia. Quejas sobre el alza en los precios de los alimentos en el país persisten, en contraste con los reportes del Banco Central, donde establece que en febrero hubo una disminución de la inflación de más de un 80% respecto a enero de este año, donde se situaba en 7.24%. Algunos comerciantes y amas de casas consultado por EN Televisión, la condición de sequía que afecta al país desde hace semanas no es la causa de la inestabilidad de los precios, ya que entienden que no hay control en este sentido en el país. Nosotros no podemos hacer nada porque nosotros vendemos según compramos. Entonces nosotros lo que le exigimos al presidente es que busque una solución para arreglarle esta economía. Ellos están caros sin sequía. ¿Se van a poner más caros por la sequía? No, que me ponga otra excusa que no sea esa. Porque aquí siempre ha habido sequía, aquí nunca se había subido la canasta tanto como ha subido ahora. De acuerdo al Banco Central, el índice de precios al consumidor en el renglón alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación de menos 0.44% durante el mes de febrero. Esta disminución impactó a rubros como plátanos verdes y maduros, papas, cebollas, ajíes, ajo, tomates y pollo fresco. Situación que no ha sido percibida por los consumidores. Que yo yo estoy, yo soy el que yo tomo pastilla de la presión, si no ya a mí me da un infarto en los supermercados. Porque con lo que yo compraba antes, un paquete de mulo largo, un paquete de mulo corto, un paquete de ala, yo gastaba 3.75 y 400 pesos. Ahora me subió a los 800 pesos. El precio era 5 pesos y ahora cuesta 20 pesos. ¿Cómo nunca vamos a sustituir con estos precios? Otros alimentos que registraron alza en sus precios, según comerciantes del sector Honduras, figuran los limones agrios, jugos de naranja pasteurizados, huevos, carne de cerdo, caldo de pollo, guandules verdes y arroz. Miren, lo cierto es que la gente no entiende eso, de que el Banco Central y de que se quilla, de que se quilla, de que se quilla. La verdad es que la gente tiene dos años y medio cogiendo candela con el tema del incremento inusitado y vertiginoso de los precios. Y la verdad es que el gobierno tiene que hacer algo, porque ha hablado muchísimo, que ha dado subsidio, que ha aplicado una que otra política, que ha incrementado la producción, ha hecho una serie de cuentos y la verdad es que los precios se siguen incrementando. Es verdad que hay una sequía y es verdad que la sequía disminuye drásticamente la producción y eso tiene que provocar un incremento de los precios. Ya lo he dicho varias veces, hasta ayer mismo lo dije, pero la verdad es que la gente no entiende eso. Esas amas de casa que nosotros acabamos de ver en este reportaje no son economistas ni son empresarias, son amas de casa, que lo que están viendo es que un producto, tal y como vimos, que costaba 5 pesos, ahora cuesta 20, que antes la doña iba y resolvía con 400 pesos y ahora tiene que buscar 800. Estamos hablando de incrementos que superan el 100% y evidentemente que eso va a afectar. Entonces, el gobierno tiene que hacer esfuerzos ingentes, ingentes, porque las excusas y el tecnicismo no le valen de nada a la gente, que tiene salario bajito, que trabaja mayoritariamente alrededor de un 60% en la informalidad y no entiende eso, de funcionarios que tienen muchísimos cuartos, que tienen su vida resuelta. Así que se pusieron ahí no para dar excusas, sino para resolver. Pero así que yo espero que busquen cualquier mecanismo, cualquier estrategia para disminuir o controlar el precio de los alimentos. Mira, lo primero es que si ha habido una constante llueva o no llueva, es que los precios han estado altos en esta gestión. Sí. Es decir, eso no va a decir que sea sequía, que evidentemente se manifiesta, que dicho sea de paso. Todos estos procesos han venido presentándose y las autoridades como que han estado de espalda frente al tema de la sequía. Pero a propósito de esos precios, yo simpatizo con estos reportes de prensa cuando tocan a las mujeres. Yo cuando hay alguna información en los medios de comunicación, televisión, pongo atención a dos variables. Una es, si por ejemplo un problema de barrio, si las protestas tienen cartulinas, son empresas hechas por la gente, y eso me dice que es una realidad del barrio. Cuando yo veo las formulaciones hechas de imprenta, ya ahí hay manejo, porque hay recursos para imprimir. Y lo otro es cuando son mujeres. Generalmente las mujeres politizan menos los temas sociales. Cuando aparecen señores, están muy involucrados, muy influenciados por la realidad del barrio o del campo, pero muchas veces se cuestan los temas de la posición política de los hombres. Pero las mujeres cuando hablan de los precios, que por demás ellas son las que van en gran medida. Nosotros vamos de una u otra manera, pero en gran medida quienes dominan la cuestión de qué precio tienen la chuva, que incluso son especialistas en confrontar precios, porque los hombres generalmente nos llenamos con la funda, con los primeros precios que vemos. Y si lo vemos más o menos bonito. Y después que sacamos cuenta. No, porque las verdaderas administradoras naturales son las mujeres. Incluso tienen una capacidad para si van a un mercado, cómo envolver incluso los productos. Tú vas a comprar y a ti se te junta un grupo de bolsas o fundas, pero ellas tienen todo su mecanismo y de aprovechar. Entonces, la constante, el Banco Central, que por hecho el primer quintil, ahí es que ha tenido en el caso de los alimentos. No, no, pero aparte de eso, de por sí, porque la verdad hay que reconocerla, el Banco Central está diciendo lo que ha pasado. El Banco Central ha dicho que el quintil se ha incrementado. O sea, todos los quintiles se han incrementado. Lo único es, lo malo de esto es que, por ejemplo, la inflación a quien más ha afectado es el quintil número uno, el quintil más pobre. El de la gente más pobre. Pero aparte de eso, dentro de esa afectación, el rubro que más ha impactado a la inflación ha sido alimentos y bebidas no alcohólicas. La comida de la gente. Y entonces, ¿qué pasa? Mire, el que gana 20 mil pesos, prácticamente el 80% de ese salario se le va en comida. Entonces, evidentemente, que hay un problema con eso. Vamos a la pausa y a la vuelta, seguimos con más en marco de referencia. Digo, perdón, en N Televisión. Digo, perdón, en N Televisión. Gracias.